¡Hola amigos! Bienvenidos a Bricolaje Listo. Este va a ser un vídeo cortito, pero a ver si os sirve este truco. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. ¡Dentro vídeo! Bien, pues aquí tenemos nuestro super palé de 1,75m aproximadamente, 1,15m de ancho y vamos a desmontarlo. Ahora veréis qué sistema tengo yo para desmontar los palés. Bien. 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 Gracias por ver el video 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 Si os ha gustado Le podéis dar un like Y suscribiros Y darle a la campanita Si queréis saber cuando subo un video ¿De acuerdo? Solo nos queda decir una cosa Hasta luego Adiós No, 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 no Gracias por ver el video.